Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a contar un cuento que no tiene fin, un cuento de nunca acabar, las hijas del rey. Esta es la historia de las hijas de un rey. El rey tenía tres hijas bonitas, 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 que metió dentro de tres vasijas de cerámica rojiza, así como lo ven, una, dos y tres, hasta que apareció un pez del derecho y del revés. Y contó un cuento de un rey que tenía tres hijas bonitas, 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 que metió dentro de tres vasijas de cerámica rojiza, así como lo ven, bonitas, 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 hasta que apareció un pez del derecho y del revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?